Con la finalidad de dar seguimiento a las acciones y a la estrategia que se implementa para garantizar la seguridad en Michoacán, en conjunto con la sociedad civil y las instituciones, el gobernador Silvano Urioles Conejo presidió en el segundo día del año la reunión con la Mesa de Seguridad para Construcción de la Paz en Michoacán. El gobernador reiteró que el trabajo en este 2020 inició con la reunión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, por ser un tema prioritario que sociedad y gobierno deben impulsar de la mano. Con la presencia de altos mandos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y representantes de la sociedad civil se revisaron los resultados de la estrategia en las diez regiones del Estado. En un segundo encuentro, el mandatario estatal Silvano Urioles se reunió con concesionarios de la autopista Siglo XXI, con quienes acordaron reforzar la seguridad de la vía de comunicación y reiteró su compromiso con el desarrollo de Michoacán, para lo cual es vital contar con carreteras en óptimas condiciones. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó Grupo de Oro